María Luisa, acá, te la traje para responder todas tus preguntas. Ahí está, muy bien. María Luisa Alejano, ¿cómo estás María Luisa? Soy Diego Esteves, Nahuel Suárez y está también Carlos Estrione aquí en Alerta 24-7. Hola, buenas tardes, bueno, un placer y lo primero que quiero hacer es contestarle al periodista Nahuel que yo no fui convocada como perito, si no fui convocada como especialista en búsqueda de personas, porque yo soy diplomada en búsqueda de personas y en investigación, nada más que mi especialidad es acá en las alturas, de hecho uno de los casos que yo resolví fue el 5 de noviembre del año pasado en la búsqueda de Ignacio Lucero, los tres andinistas que desaparecieron en la Comunicera de los Andes. Bueno, ¿qué tal María? ¿Cómo le va? Nahuel Suárez la saluda. Usted es convocada como... Un placer, Nahuel, de tenerte del otro lado. Igual, igual. Admiro mucho el trabajo de ustedes. Se lo agradecemos mucho. Yo le hago la consulta, la siguiente. Es convocada por un titular de una dependencia policial, pero no le preguntó, estoy incorporada a la causa, puedo entorpecer una investigación donde yo me meta. ¿No le planteó eso? Sí, claro que sí. En ese momento cuando el comisario Maciel se comunica conmigo, él me manifiesta si yo podía ayudar en la búsqueda del niño extraviado en ese momento y si yo podía aportar en la parte de búsqueda. Yo le explico que mi búsqueda siempre fue en las alturas, en las montañas. Yo de hecho me dedico hace 16 años a la alta montaña y le dije que no tenía ningún inconveniente en ir hasta el lugar para poder aportar mis conocimientos. Y así llegamos a un acuerdo de que yo, en realidad, yo fui a Donores al lugar, pero fui convocada directamente por el comisario. Él me dijo que en ese momento estaba a cargo él de la búsqueda del niño. María Luisa, bueno, estamos viendo en imágenes el perímetro que vos demarcaste, yo he visto tu informe, 25.000 metros cuadrados, ¿no? Es la superficie que vos delimitaste para ser rastrillada. Es muchísimo, ¿no? Para una sola persona, imagino, bueno, vos tendrías un rol de directora como conocedora, bueno, de la alta montaña, hay que decirlo, este no es un lugar de alta montaña, es un lugar, sí, de muchos bañados, donde incluso vos decís, el chico prácticamente lo afirmá, ¿no? Que la, o digo, la principal hipótesis es que estaría en uno de estos bañados barra lagunas. Así es, efectivamente. Es simplemente mis hipótesis, como hay muchas más hipótesis, es dentro de la investigación que yo pude realizar estando en el lugar y acompañada con otros oficiales y el gran, y uno de los investigadores que pertenece a la policía de Corrientes, que trabajamos en conjunto en ese lugar. ¿Cómo da con vos Maciel? Eso me interesa saber. Porque él te llama directo. Bueno, a mí también, ¿sabe qué? A mí también yo, porque todo el mundo me pregunta lo mismo y la verdad que yo no sabría contestarle cómo él llega a mí. Lo que sí, yo recuerdo que él me dijo que sabía de mi trayectoria. Está bien, pero yo pregunto, María, yo pregunto, ¿y a usted no le intrigó que un comisario desde otra provincia tan lejana sepa de usted quién es usted y que me convoque a mí, entendiendo que debe haber personal capacitado para búsqueda de un niño? Y la verdad que no, en ese momento no, porque me pareció que era un caso muy relevante, que estaba en todos los medios de comunicaciones. No sabría explicarle. En realidad, yo creo que esa pregunta debería hacérsela a él, como se lo dije a la justicia. También quiero dejar en claro que yo, desde el primer momento de que se abortó los rastrillajes en el lugar y que tomó conocimiento la Policía Federal, yo me puse a disposición de la Policía Federal a través, no recuerdo el grado, pero sí el apellido del señor Perroni, me puse a disposición para entregar todo mi trabajo a la Policía Federal, pero nunca jamás fui convocada. De hecho, tengo los mensajes a través de WhatsApp con esta persona y, bueno, hasta el momento nunca había sido citada. Está bien. ¿Y qué datos relevantes usted tendría para aportar a la justicia federal con causa LOA, con la aparición de esta criatura? ¿Qué datos relevantes tiene usted? Yo trabajé, hice un informe que se lo hice llegar al periodista, no me acuerdo tu nombre, perdón. Sí, a Diego, Diego. Le hice llegar mi informe, cómo yo trabajé en el lugar, porque yo trabajé a través de una telemetría, que trabaja conmigo en equipo un auxiliar de criminalística forense, el señor Raúl Alejandro Ponce, que él maneja el satélite desde la provincia de Neuquén y desde ahí se trabajó con todos los puntos desde la zona cero, ¿no? Se realizó una planimetría y se trabajó con respecto a las declaraciones de las personas. Me interesa ese punto, para la planimetría, porque leí el informe. ¿Se usan imágenes satelitales? Sí, 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 todo imágenes satelitales. Con este hombre, lo vamos a conectar, porque nos facilitaste el número, lo vamos a conectar porque la justicia, en realidad la Comisión Espacial, no recuerdo exactamente el nombre, a la cual la jueza le solicitó imágenes satelitales, pero las de ese día, del 13 a primera hora de la mañana hasta el 14 por la tarde, justamente para detectar los movimientos y la Comisión Espacial, que administra una serie de satélites que tienen capacidad de registrar imágenes, le dijeron, no hay imágenes de ese lugar preciso ese día, no hay imágenes. O sea que, algo en lo que habíamos depositado, muchas esperanzas, no está. La planimetría, mediante un dispositivo móvil, se comienza a hacer de la geolocalización y la planimetría del lugar, que lo hacemos mediante el análisis y fotografía digitalizada a través del satélite. Sí, está bien, pero cuando vos pedís el tracker, ¿pedís tracker? Si nosotros formalizamos un área o perímetro de búsqueda, entonces tomamos contacto en forma personal con el área geográfica, y yo ahí le envío a esta persona, al auxiliar criminólogo forense, le envío todas las ubicaciones, entonces él lo que hace es un conjunto de imágenes satelitales donde se desarrolla la digitalización de la misma. Ahora bien... Que eso se lo va a poder explicar bien, no quiero decir algo aprovechado porque él es especialista. Bueno, yo ahora a usted le pregunto entonces, después de haber estado en el territorio y evaluado el campo, ¿qué conclusión llega? ¿Qué pruebas en plena prueba tiene para abordar a su conjetura? No tengo elementos indúbidos para decir con precisión que el niño se encuentra en ese lugar, pero sí... Ah, entonces son hipótesis. Pero sí, son hipótesis, exactamente. Está bien, está bien. Pero sí, yo fui descartando de que no hay ni indicios ni elementos probatorios de que al niño lo hayan sacado del lugar, ¿no? Que lo hayan retirado del lugar. A ver, y yo le hago una consulta. Si el niño... El niño estamos hablando de un cuerpo, de un óbito. Sí. ¿Correcto? Sí, correcto. ¿Se identificó en el lugar, en esos días, en el día, día 24 horas, 72 horas, aves de rapiña, por ejemplo? No, no. Por ejemplo, también cuando dicen, por ejemplo, que yo digo de que Loan nunca estuvo en el Naranjal, yo lo que sí manifesté fue de que no está acreditado, que solo se basan las declaraciones de las personas que estuvieron en el lugar en el momento que Loan desapareció. Está bien, pero a ver, ¿usted la hipótesis que marca es que Loan fue asesinado o que pasó algo y está ahí en 9 de julio? Claro, sí, correctamente. Aprovecho a hacer un paréntesis acá. Sí. Y estuve escuchando detenidamente al doctor Omar Sáker en el día de ayer y solamente quiero felicitarlo por su investigación. Bueno, bueno. Tenías parecida entonces. A ver, sí, yo no comparto con el doctor Sáker porque lo mismo le dije. No existe... No existe que no se encuentre el Estado cuando trabaja en un hecho. No existe que pasen, en este caso, cuatro meses y medio y no aparezca nada. Sí. Es decir... Claro, sí, totalmente. Es decir, a ese chico se lo llevaron y entiendo que tiene que haber una organización porque vos para poder limpiar toda una escena del crimen que no haya ningún rastro, tener la capacidad para influenciar y entorpecer una causa, no te lo hacen cuatro borrachos, muchachos. Tengo muchos años de investigación, mucho. Totalmente, totalmente de acuerdo. Pero no nos olvidemos, no nos olvidemos que desde el principio se buscó un chico extraviado y hubo más de mil personas en lugar de los hechos. Dirigido, dirigido. Dirigido por el que habló con vos por teléfono, que terminó en cana. Claro, sí, totalmente. De hecho, cuando yo llegué al lugar, le consulté cuál era el protocolo de búsqueda que ellos habían utilizado y la provincia de Corrientes no tiene ningún protocolo de búsqueda. O sea, nunca se cerraron las fronteras de inmediato. María, ¿cómo...? Nunca se armó el rompecabeza pericial en las primeras 72 horas. Espera, María. Como correo. Sí. ¿Cómo te va? Carlos, te tuteo, sos muy joven. Carlos Estrion es mi nombre. María... Carlos Estrion. Gracias, lo mismo. Muy valiente tu testimonio también, ¿eh, María? Porque viste que acá empiezan a sacar todos los pies del plato. María, te hago esta consulta porque nosotros un ratito más tarde vamos a estar contando una información sobre los resultados. Ya te digo, déjame, porque se lo mandé al chat grupal, este. Fueron rescatadas 53 personas, incluidos 12 menores. La Cámara Federal de Corrientes confirmó el procesamiento por trata de personas. Es información. Pero vos acabás de decir que no tienen un protocolo de búsqueda en la provincia. No tienen, de hecho, yo les ofrecí porque yo lo terminé hace muy poquito para ofrecerle a la provincia de Corrientes el protocolo para que ellos lo puedan homologar y esto es en forma personal, ¿no? Nadie me lo solicitó y yo le quiero entregar a la provincia de Corrientes porque es una de las provincias que está más rodeada de... ¿Cómo es? Ay, no me sale en este momento. Me pone muy nerviosa. Tranqui, tranqui. Tranquila, tranquila. De que tiene tres lugares fronterizos. Entonces, yo le preparé un protocolo para la provincia que hasta el momento, bueno, no se lo he podido entregar, pero estaría muy bueno que ellos lo tengan y sobre todo porque no es el primer caso de un niño desaparecido en el país. Recién decías, no hay protocolo de búsqueda. Se cuestionó muchísimo la labor de la justicia provincial. Vos estuviste en medio de esas mil personas, en medio de quienes tenían que dar órdenes. ¿En algún momento percibiste, más allá de la falta de conocimiento, que por ejemplo es no tener un protocolo, que había gente, digo autoridades, funcionarios, incluso efectivos de la policía local, que miraban para otro lado o trataban de desviar la investigación o la búsqueda, mejor dicho? Mi experiencia personal y en primera persona haber estado en ese lugar varios días, el personal por lo menos abocado que estuvo en conjunto conmigo fue un personal policial que trabajó día, mañana y noche en el lugar. Yo no he percibido ni tampoco soy testigo de que hayan entorpecido la causa o que hayan dejado de buscar al niño por alguna razón. Y de hecho, hasta el mismo investigador de la policía de Corrientes tiene muy buena información y que yo hasta el momento también, o sea, más allá de que a mí no me haya convocado la policía federal hasta hace unos días, tampoco fue convocado el investigador de la policía de Corrientes y él fue uno de los primeros a estar, o sea, desde el día uno, y es una persona que realmente, claramente tiene una información que le podría ayudar dentro de todo. Merece tu respeto, digamos. Sí, porque se delegitimó, obviamente, a todos, ¿no? Sí, obviamente, pero bueno, es lo que yo puedo, a través de mi persona, decir sobre la policía de Corrientes, por lo menos la gente que trabajó en conjunto conmigo. Sí, algo no me queda claro, porque vos decís, hubo mil personas, mil efectivos que buscaron, colaboradores a Don Orem, que registraron todo el área, y así todo no lo encontraron, vos decís, está ahí, y descartás la hipótesis de que se lo hayan llevado. ¿Cómo llegás a esa conclusión? No, no descartaron en su totalidad, porque, a ver, los lagos, más allá que a mucha gente le parezca descabellado, yo lo que todos pedimos es que se descarte cada lugar, y en este momento no se ha rastrillado en su totalidad, porque más allá que parezca descabellado, pero los lagos son parte parte del lugar del supuesto hecho del niño. ¿Me explico? Sí, partiendo... ¿Cuál es el punto para...? Sí, nosotros estábamos por... Habíamos solicitado el desagote de una de las lagunas, y se abortó esa búsqueda en el terreno por el solo hecho de haber encontrado dos indicios en los vehículos en ese momento, y según mi apreciación y experiencia personal, esto ha sido un total error. Ah, espera, hagamos una pausa ahí. Hagamos una pausa ahí, porque sin ir más lejos, ayer en San Nicolás, ¿no?, sucedió lo del chico de ayer de 12 años, que lamentablemente se lo encontró sin vida, en una suerte de dique, y lo que se hizo 24, 48 horas después, es desagotar ese dique, y cómo terminó la búsqueda encontrando a este chico, lamentablemente, sin vida. vos estás diciendo que sugeriste, pediste que se vaciara una laguna, que debe ser, no sé si más sofisticado, pero bueno, un procedimiento distinto, y que te dijeron que no, porque se habían encontrado a rastros de la camioneta de Pérez. En realidad se iba a realizar ese desagote para hacer un rastrillaje total de las lagunas que nosotros marcamos, cerca de la zona donde Lohan había desaparecido. Por eso digo, a través de mi experiencia, mi apreciación, y experiencia personal, esto ha sido un error, porque ya que desde el protocolo de búsqueda, incluso desde una investigación criminal, se debe llevar adelante la resolución de todas las hipótesis posibles, y no se debe abortar, o bien se resolvió, o porque se resolvió el caso, se encuentra el objetivo de la búsqueda. Pero en este caso no sucedió ninguno de los últimos dos puntos, y hasta el momento yo sigo sosteniendo que el lugar no ha sido rastrillado en su totalidad. Bueno, yo lo que digo es que me parece que, primero es una causa muy embarrada, muy entorpecida, entiendo que la persona que te convoca a vos sabe muchísimo más de lo que habla, y si te llamó a vos por algo es, por algo es, y entiendo que desde un comienzo se hizo tan mal todo, tan mal, que el ABC de cualquier investigación es de la gente presente en la escena del crimen, del crimen, se secuestran todos los celulares, se secuestran todos los vehículos, se interceptan todas las llamadas, y se hace un estudio de campo ahí, mas si él no lo hizo, ni se le ocurrió, o se le ocurrió pero no le era beneficioso para su fin, entiendo. Cuando te convoca a vos y vos lo tenés de frente a él, ¿qué era lo que te planteaba? ¿Para dónde iba la investigación? Cuando yo llego al lugar ya se encontraba un oficial de investigación y ya se habían entrelazado las llamadas telefónicas, de hecho yo tengo acceso a ese informe que si ustedes quieren después yo se lo facilito. Yo creo que después de mi declaración en la Policía Federal debería ser convocado este investigador, y a mí lo que sí me dice los primeros dos días no me dejó ir al lugar de los hechos, el comisario Maciel y ahí a mí me pareció muy raro de que me haya convocado y que no me dejara ir a trabajar de inmediato. Para que quede claro ¿cuántos días después de la desaparición de Logan te convoca? Al quinto día. Al quinto día. Digo, la primera semana. Sí, porque yo llego el día 18 arriba a Corrientes. ¿Y cuánto tiempo después comenzás a trabajar, María? ¿Vos llegás el 18 e inmediatamente pudiste trabajar? Yo llego al otro día que él me convoca el día 18 yo me hago presente en la provincia bueno, sí, el 18 me hago presente en la provincia de Corrientes para prestar colaboración a la búsqueda y a los dos días el día 20 aproximadamente yo pude ir recién al lugar pero no fue por autorización él me decía que todavía yo no tenía autorización él me solicitó todos mis títulos seguramente era para presentarlo ante la justicia yo me quise imaginar eso hasta que llegó el ministro en ese momento que era no recuerdo el apellido Buenaventura Buenaventura y me buscó al lugar donde yo estaba me pidió disculpas me dijo que recién se había enterado de mi presencia en el lugar y que si yo fui a colaborar y que puedo aportar ellos estaban a disposición a que yo vaya a trabajar al lugar y ellos me llevaron el ex ministro Buenaventura Duarte el ministro de seguridad fue a a darte explicaciones a vos o fue Maciel no entendí eso no, no Maciel no me decía cuál era el motivo por el cual yo no podía ingresar al lugar de los hechos que me pareció muy raro porque venía gente de todo el país a colaborar voluntariamente y a mí no me dejaba ir igual María vos sabés que está está terriblemente prohibido para cualquier investigación cualquier tipo de persona ajena autorizada por el juego no puede pisar el territorio totalmente yo te escuché ahora antes de yo salir al aire y bueno también te quería la verdad que es totalmente real lo que vos está diciendo y legal está dentro del marco legal lo que estás diciendo completamente pero bueno yo no fui a trabajar como perito yo fui a trabajar como búsqueda de personas donde se buscaba un niño extraviado nada más pero sabés que pasa María yo te tengo que ser sincero me parece que mucho pasó lo mismo con todos los que están detenidos hoy es decir por buena onda por colaborar porque nos sensibilizamos todos con el tema a mí me pasó lo mismo nada más que sé que no puedo ir al lugar porque podría entorpecer ¿sí? quizás sirva a número está bien en ese momento o en cualquiera en ese momento éramos miles de personas está bien pero vos sos una profesional de hecho veros voluntarios de todos lados vos fuiste personal militar sí o soldado voluntario soldado voluntario ah no personal militar ¿cuál fue? ¿cuál? bueno yo cuando fui al lugar cuando fui al lugar de los hechos estaban todo el mundo trabajando está bien ¿por qué decís esto de personal militar? no porque hay gente que escribe y me pasa fotos ella uniformada de personal militar por eso le pregunto entonces sabemos bien claro que si perteneciste a una fuerza ¿sí? sea militar policial o lo que fuere sabemos bien que como es el manejo ante una escena de un crimen yo si no estoy habilitado por la justicia bajo ningún concepto ni bajo ningún llamado me voy a poner los pies donde no puedo ponerlo porque voy a entorpecer y voy a entrar en un problema judicial y te lo digo a título hasta de gauchada me parece que uno siendo profesional y más siendo de una fuerza vos sabés claro que no nadie te puede habilitar a estar en el territorio de una escena de un crimen sin autorización del poder judicial claro eso está clarísimo si eso está clarísimo yo eso no te lo no te lo puedo negar completamente está muy claro pero bueno fue una situación no sabría cómo explicar lo que pasa que María Luisa ¿sabés cuál es el miedo mío? yo te voy a explicar y con esto dejo hablar a ustedes chicos ¿cuál es mi miedo María? que quizás vos hayas sido engañada por Maciel para embarrar la cancha ¿se entiende lo que digo? que él haya elegido yo lo pensé también bueno ah bueno vos lo pensaste a posteriori o cuando él te llama no no lo pensé después cuando el comisario queda detenido y pasan todas estas situaciones ¿no? y qué es lo que qué es lo que te llamó la atención cuando rebobinaste qué cosa dijiste me parece que acá me llevaron para desviar más que para colaborar claro y yo después me volví a la provincia te hago una pregunta María viendo cómo se dio esta supuesta investigación lo que pasó con la gente que fue nombrando a Lucio Dupuy la gente que fue recomendada también por el comisario Maciel ¿no tenés miedo de ir presa vos también? no para nada porque vos sabés que más siendo abogada María hay derecho procesal lo sabés sabés cómo se lleva adelante una investigación digamos que todas las fuerzas que todas las fuerzas son está bien que todas las fuerzas son herramientas solamente como explicó Nahuel al principio son solamente brazos de la justicia es la justicia solamente la que puede dar una orden más en la búsqueda de un menor vos no creés que podés quedar incriminada en entorpecimiento de la investigación como le pasó a la gente que invocó a Lucio Dupuy a la fundación Dupuy no no para nada porque ellos yo no sé cómo fue que ellos llegaran al lugar y demás yo llegué por pedido de esta persona más allá de que hoy esté detenida y de que ustedes mismos me digan y vos sabías si era convocada o estaba dentro del expediente y la verdad que no no lo sabía y sabés María sabés que no se termina de comprender el link que hay entre Maciel y vos te escribe directamente desde su teléfono celular no pasa antes por ninguna otra persona no no me llamó directamente una videollamada yo atendí inclusive atendí el teléfono y él me habló directamente nadie te había primero me mandó un mensaje diciendo que era el comisario Maciel y que si me podía llamar en breve yo inclusive hasta lo agendo a él María vos ahí obviamente ya sabías del caso antes no lo conocías a Maciel no nunca antes lo había visto ni tampoco conocía la provincia de Corrientes y apelando a tu expertiz como abogada y como perito criminalista te llama un comisario de cualquier jurisdicción sin decirte por qué te llama o por qué te conoce o te llama por intermedio de tal persona que le dio tu referencia vos no tuviste no él me llama diciéndome de que conocía mi trayectoria en búsqueda de personas yo cuando ha desaparecido persona me llaman y me piden colaboración y yo voy no tengo ningún tipo de problemas de ir a colaborar no se entiende se entiende se entiende pero digo de cuántas otras provincias te han llamado para ir a buscar a una persona desaparecida y de varias de varias provincias por ejemplo en qué caso con qué resultados claro y la mayoría con resultados positivos que por eso mismo no salen en los medios porque uno se pregunta cuántos niños desaparecidos ha habido en el país y muchos pero algunos que fueron positivos y fueron encontrados por ejemplo María por favor claro de un menor desaparecido en circunstancias y que te haya llamado un comisario o una fuerza para colaborar no así comisario no me han llamado pero si me han llamado gente que me conoce que soy especialista en búsqueda de personas está bien pero para la justicia yo me refiero a el poder judicial cuando te convocó en algún caso el poder judicial te convocó a la licenciada María Luis Alescano a presentarse a colaborar con la búsqueda de un menor y con resultado positivo no nunca me convocaron así judicialmente me ha convocado a través de pedido llama la atención María te soy completamente sincero lo que llama la atención además digo más allá de la investidura de Maciel es que bueno no sé yo por lo menos si a mí alguien me llama por videollamada y nadie me avisa que esa persona me va a llamar o antes me envió un texto digamos no la atendería nunca ¿no? no sé por una cuestión de privacidad sea quien sea pero bueno en tu caso lo atendiste ¿no? ¿qué es lo primero que te dice Maciel? ¿qué es lo primero que te dice? él me mandó un mensaje primero diciendo que era el comisario Maciel por el caso Logan y si me podía hacer una llamada que quería hablar conmigo yo le dije que no había ningún inconveniente o sea espera él se presenta por escrito sí por whatsapp por whatsapp o por oficio no por whatsapp me escribió es raro maría a ver no 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 se maneja así una instrucción no se maneja así a ver yo fui personal policial ¿sí? estuve en varias investigaciones y yo no es que podía agarrar y llamar a Diego porque lo conozco porque es un buen pibe decir che Diego ¿qué haces? escuchame me da una gauchada estoy esclareciendo un homicidio te venís y me das una manito te vas porque quedo detenido de forma inmediata porque la justicia lo primero que va a pedir es mi detención por entorpecer una causa o meter gente de afuera es raro que sin un oficio judicial o llámese sí de hecho él me solicitó toda la documentación correspondiente hacia mi persona yo le envié todos mis títulos y demás cuando llego allá de hecho hasta el ministro me lo solicitó yo se lo se lo facilité ¿el ministro le solicitó a él? él me solicitó a través de él jefe de investigación que yo le envíe toda mi documentación a esa persona está bien pero el ministro no habla con un comisario el ministro habla con un jefe de policía no con un comisario entendés que era un rayo yo estoy hablando después de que a mí el comisario Maciel no me dejaba ir al lugar de los hechos que fue el ministro el que fue a buscarme al lugar donde yo me encontraba en ese momento ¿el ministro? sí acá hay una historia que bueno voy a omitir algunos datos sí María porque entiendo que nada si vos no lo querés exponer menos yo pero evidentemente había una interna entre Buenaventura Duarte o mejor dicho las autoridades federales que llegan al lugar se dan cuenta que había algo extraño por ejemplo que tuvieran a un aperito de la TAS y los antecedentes de María Luisa esperando en un hotel cuando era urgente cuando habían pasado cinco días de la desaparición de Loan a mí lo que me llega es que alguien una autoridad federal le pide al ministro de seguridad de corrientes de ese entonces que vaya a buscarte al hotel porque ya había pasado mucho tiempo desde que estabas en el hotel y lo asociaban a algo extraño por eso interviene Buenaventura Duarte ¿es cierto esto María Luisa tiene algo de cierta la versión que me llega? yo no sabría decirte realmente cómo llegó el ministro a buscarme ni por quién ni cómo se enteraron que yo estaba ahí yo en ese momento ni siquiera le pregunté al señor ministro pero sí sé que aparecieron de un momento a otro a buscarme y que me pidió disculpas y me pidió toda la documentación que me avalaba a mí poder estar ahí yo le entregué toda la documentación y ahí me llevaron al lugar ese fue el procedimiento que también no entendía por qué el ministro cuando era la justicia evidentemente eras alguien valioso yo voy directo y ella me lo niega o no y está todo muy bien vos sos allegada a la ministra Bullrich no no tengo ningún contacto yo con la ministra Bullrich no bueno porque la versión que nos llega tanto a Nahuel como a mí es que la propia ministra Bullrich es la que le pide a Buenaventura Duarte que intervenga digamos para sacarte del hotel y llevarte al lugar de la búsqueda no no tengo ningún contacto político no no fuiste soldado voluntario no sí así es en qué fecha y en el 2002 más o menos 2002 dos ajá creo que sí no recuerdo bien la fecha fue hace muchos años igual esto a ver no es un no es un interrogatorio María no es un interrogatorio tranquila estamos tratando de entender yo te soy sincero y no te voy a mentir yo creo que vos fuiste utilizada para embarrar la cancha que Maciel te utilizó yo lo único que te voy a decir es de que estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís completamente pero completamente desde que empezaste a hablar en el noticiero antes de que yo saliera hasta ahora todo lo que decís lo comparto en absolutamente todo porque es real tal cual lo que vos decís yo no voy a refutarte absolutamente nada algo que es real pero perdón vos dijiste que Nahuel insiste con que se lo llevaron a Loan que lo secuestró una red de trata pero vos decís que el cuerpo está en las inmediaciones en este momento no estoy hablando de la hipótesis sino de cómo se manejaron las cosas que él lo dice claramente y cómo se maneja legalmente y es la realidad es totalmente legal lo que está diciendo Nahuel sí igual yo lo que por ahí y te vuelvo a repetir y todo el respeto al mundo porque das la cara y para mí eso es habla bien de vos habla muy bien de vos dar la cara también te digo que creo que fuiste usada por Maciel que no solo no solo tiene esta causa sino que va a haber más porque de esto se desprendió un montón de información y si es cierto todo lo que se habló o todo lo que se sabe o te cuentan de este chacal nos vamos a sorprender muchos muchos pero muchos y ojalá que no llegue a él sino también más arriba porque un comisario no se maneja solo en una jurisdicción vos no podés hacer nada sin que tu jefe directo o superior directo no sepa o te autorice pero sí lo que yo puedo garantizar es que Logan o no garantizar es cuestión por ahí de conocer un poco como se maneja una investigación o como se suelen dar en la mayoría existe la excepción sí claro no creo que sea esta vos ante que desaparece una criatura lo primero que haces es hay un montón de protocolos sé que tengo para porque me están pidiendo por favor que corte que hay un último momento urgente bancame un segundo María y